Bueno, yo creo que las principales virtudes que yo he podido detectar Es la facilidad que tiene para adaptarse a los diferentes escenarios que se generan acá en la maestranza Tanto en la oficina como en el taller El hecho de poder adaptarse tanto al ambiente que se genera con los trabajadores Tiene una buena disposición a aprender también Bueno, con Choco es mi jefe directa Mi jefe directa y muy buena relación Porque siempre llegamos a buenos términos, buenas concordancias en lo que es trabajo Más que nada lo que es trabajo Y tal vez que hay que hacer, ya una buena relación Bueno, con Choco tiene harto compañerismo Y lo otro que es buen liderato En el caso, que soy la única persona que lo de ella Pero lo llevo súper bien Y hacemos las cosas bien acordes Y con lo que se integra estar, ayuda a los otros colegas O a los otros trabajadores Ahí estamos Siempre dando la manito y ayudando y pendiente en todo Eso es lo bueno, que siempre estamos pendientes en todo De lo más mínimo detalle que sea Estamos ahí a la que saltamos Como se dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!